¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Y bienvenidos a 6! Yo soy Kevin y estamos de vuelta en nuestra serie de Delano Zelda Hey Coats of Wisdom Continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo Episodio en el cual, señoras y señores, exploramos el 100% de las marismas de Jabul Como estáis viendo, por aquí exploramos toda esta zona, todos sus puntos de interés Y si alguno interesa, ese capítulo tiene por aquí arriba Pero bueno, antes, supongo que querréis ver este Y no es para menos, porque vamos a empezar directamente, por ejemplo, cogiendo esta pieza de Zoranio Empezamos por todo lo alto Bueno, Zoranio, poderilio, que te juro que para mí ya es eso Hostia, podríamos mejorarlo Bueno, ya eso lo haré en un corte fuera de cámara o algo así Para no perder mucho más el tiempo Así que bueno, lo que yo quería deciros es que ¿Qué vamos a hacer aquí? Y es que vamos a cerrar completamente esta brecha de aquí Esto que arroja, que acecha tanto a los Zoras de río como a los Zoras de mar Tribus a los cuales vamos a tener que visitar para cerrar este capítulo Este es otro cofre que encontré fuera de esto Bueno, 20 rupias, nunca están nada mal, siempre vienen bastante bien Y tenemos 100 rupias también Pero bueno, no vamos a perder mucho más el tiempo Y vamos a empezar ya a visitar a estas grandes tribus A las que tenemos que convencer para que nos abran el templo Que hay que visitar en el mundo del vacío Así que vamos con ello directamente No perdemos mucho más el tiempo Y vamos a ver cómo podemos hacer todo esto Supongo yo que tendremos que entrar directamente por aquí Y hablar con los dos representantes Uno que está aquí y el otro en el otro lado Sinceramente, una preguntita ya por curiosidad ¿Os gustan más los Zoras de río o los Zoras de mar? Sinceramente yo lo tengo claro O sea, cualquier juego, los he jugado diría que todos Si no prácticamente todos Zoras de mar obviamente O sea, estos de aquí, que son hasta bonitos Los otros son feos, que son feos No hay por dónde cogerlos Pero bueno, dicho todo esto Vamos a empezar con el lore Que es lo que a nosotros nos interesa Una brecha nos amenaza Y el gran Jabu-Jabu parece decidido a sembrar el caos La situación es gravísima Es el espíritu protector de los Zoras Y por tanto, es nuestra obligación calmar sus ánimos Tardaré en llegar al fondo de la cuestión Pero lo resolveré cueste lo que cueste Lo juro sobre mi cargo de líder de los Zoras marinos Sabias palabras ¿Por dónde comenzarás? El gran Jabu-Jabu siempre deleita con nuestros espectáculos musicales Si actúa en su presencia, la medulidad surtirá efecto Y cuando eso ocurra Drath se verá obligado a reconocer mi gran talento musical Vale, Drath supongo que será el líder de los Zoras de Río No quisiera meterme donde no me llaman Pero se está resultando más difícil que de costumbre resolver vuestra disputa Quizás sea porque esta vez no tiene solución Ya lo he decidido Jamás volveré a dirigirle la palabra Tuvo la sabía de insultar mi forma de tocar No deseo volver a verlo nunca más Si analizo la historia que nos suene Queda patente que siempre ha disfrutado provocándome Creo que ha llegado el momento de que le haga comprender de forma definitiva Cuál de los dos posee un mayor talento musical Y ahora debemos partir sin más demora, Rokma Ajá Ok ¡Oh! ¿Una aliena? Lo lamento, pero ahora mismo debo ocuparme de un problema de vital importancia Tus asuntos han de esperar Eh, vale, porque me trata como... Bueno, claro, aquí tampoco tenemos ahora mismo repercusión ninguna Pero bueno, me trata como un don nadie Este tiene una carita el pobre ¿Deseas hablar con la líder? Me temo que hasta que haya resultado la situación actual No vas a disponer de un solo segundo para dedicarte Regresamos duros momentos Pero aún así la líder ha optado por enderezarse En una fuerte disputa con el líder Eh, no, en zarzarse, perdona En una fuerte disputa con el líder de los zonas fluviales Normalmente se reconcilian con relativa facilidad Pero en esta ocasión ambos parecen obcecados y se niegan a ceder Dicen que cuando la gente riña a menudo Es porque en el fondo se aprecia mucho En todo caso, este asunto tampoco te atañe No te... ¡No te demores, Rokma! Debemos dirigirnos cuanto antes a la plaza del estuario ¡De inmediato! A ver qué nos dice Si me disculpas, el deber me llama Ok, pues... Espera, ¿de ella habla? No A ver, Teri Que es una disputa No sé si acabo de entenderlo En todo caso, hasta que nos presten atención No podremos acceder a la blecha Ok Supongo que ahora tendré que visitar a los otros zonas Supongo, quiero entender Así que vámonos directamente para allá Sin perder mucho más el tiempo Y vamos a visitar al otro de los líderes Al otro de... No está bien dicho eso No sé, me suena raro No sé por qué Al otro de los líderes Ahora sí Vale Ahora sí Los zoras de río Los zoras fluviales Como bien han dicho La... Uy, ¿dónde está? Espérate La cabaña esta del líder está por aquí, ¿no? ¿Y dónde está? Ah, no, no Estaba por aquí Ahora sí, vale Una pequeña pérdida Pero bueno No pasa nada Llegamos aquí de inmediato Y vamos a hablar con este buen hombre Perfecto El gran Yabu 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 Atacándolo, loco Esa brecha que se ha abierto Todos los zoras de la región Están muertos de miedo No hay nada que temer ¿Cómo que me llamo Terat? No, ¿cómo que me llamo Terat? Que haré algo por remediarlo Y lo primero será conseguir Que el gran Yabu Yabu Se calme Así se habla Sabía que no nos defraudarías Pero ¿Cómo vas a hacer eso exactamente? Muy fácil Con una espectacular actuación Lo dejaremos tan pasmado Que perderá el interés Por destrozar cosas Y Gush También se verá obligado A reconocer mi gran talento musical Pero ¿Aún sigues peleado Con el líder de los zoras marinos? Uf Normalmente arregláis vuestras disputas rapidito Pero esta vez Os está costando Ha tenido la jeta De criticar mi forma de tocar Menuda impresentable Esto no se lo pienso perdonar en la vida Bueno, ya basta No puedo quedarme de brazos cruzados En agua Me largo ahora mismo Joder Y molestaría y todo ¿Eh? ¿Y tú qué quieres? Si necesitas algo Vas a tener que esperar Ok Qué cara de mala hostia, tío ¿Ahora qué les dice? ¿Querías algo de Drath? Como has visto Ahora mismo está ocupado Con mil asuntos a los que atender Además, por si fuera poco Ha tenido una riña de aupa Con la líder de los zoras marinos Empezó con una pelea de nada Pero la cosa se les ha ido Tanto de las manos Que ahora ninguno de los dos Parece dispuesto a ceder Ay Menudo problema Con lo bien que se llevaban últimamente ¿Se puede saber qué hace sin agua? No, perdona el otro ¿Se puede saber qué hace sin agua? Venga Tenemos que ir a la plaza del estuario Ya voy Perdona, me tengo que ir a largar Nos vemos Pues ahora Sí que sí, señores Ya tenemos destino Tenemos ubicación Y sabemos a dónde ir Esos dos también han ido a la plaza del estuario ¿Vamos tras ellos? Efectivamente Vamos allí Y no perdamos mucho más el tiempo Para saber qué es lo que oculta la historia de este grandioso juego Vamos directamente para aquí ¿Aquí es? Sí, aquí es La plaza del estuario Creo que lo pone bastante clarito Uy, aquí no Joder, espérate ¡Que soy tonto! Tío, me lio mucho con los TP Vale, pero ahora sí que sí Tonterías Aparte, vamos a la plaza del estuario Donde continúa la historia de este grandioso juego Así que venimos por aquí ¿No es aquí? No, no, me he equivocado Espérate Ay, que es abajo Soy tonto Bueno, espérate Puedo bajar por aquí No te lo doy nada Ah, claro, claro ¿Se puede saber qué haces? ¿Quién te ha mandado venir aquí? Yo me encargaré de resolver el tema del gran Jabu Jabu Fuera de mi vista ¿Qué más lo consentiré? ¿Seré yo quien se encargue de lidiar con él personalmente? Ok Supongo que tendré que hacer de mediador aquí A ver No te lo pienso repetir, Kush ¿Acaso no me has oído? Yo me ocuparé de calmar al gran Jabu Jabu Que te lo has creído Lo haré yo Vaya dos Ya es mala suerte que se hayan venido aquí a la vez Ambos están llenos de aire Y parecen a punto de estallar Qué angustia El oso ¿De veras crees que puedo calmarlo con tu salsa melodía? Yo me ocuparé Ya estás otra vez ¿Cómo te atreves a despreciar mi talento musical? Pues si nos vamos a poner así Resulta obvio que tu aburrida melodía No servirá de nada Retira lo dicho o te arrepentirás Vale, ¿podemos participar ahora? No Salta a la vista Que debemos probar de forma definitiva ¿Cuál de los dos posee un mayor talento musical? Y que lo digas Actuemos a la de tres ¿Y quién gana el mejor? Ni hablar Actuar juntos Con lo caldeados Que están los ánimos Sería una idea espantosa Si me permitís Os advierto que con semejante actitud Será harto difícil Que la situación llegue a buen puerto No te molestes Cuando están tan enfadados No sirve de nada Hacerlos entrar en razón Hostia Menudo trombón O cuerno No, un cuerno Y el arpa Uh Bonita combinación, ¿eh? Me recuerda esto al Wink-Wake No, Winger, no Al... Que feo Tío, tocan de pena, tío Bueno, al final no ha estado... En plan... No iban a acorde, pero bueno No sé, ha sido raro Mmm, meh Que espanto Iban tan descompasados La que habéis liado, colegas ¡Oh! ¡Oh, de puta! Estimado Yabu-Yabu Y de asumir que ha sido mi actuación Lo que os ha hecho extender la superficie Espero que os haya llenado de gozo ¿Pero qué dices? Se han venido a traer por mi actuación Sin ninguna duda ¡Basta de sandeces! La que habéis liado Eje Buah, esta música no me mola un pelo, ¿eh? ¡Cuidado, Drath! ¡Apártate! Kush, ha cubierto Se los va a tragar a los dos ¡Mierda, no! ¡Como el Ocarina, no! Recuerdos de la Ocarina, no ¡Bua! ¿Esto qué es? ¿Ocarina 2.0? La que habéis liado, colegas No, literalmente es que el mismo bicho que el Ocarina Acabo de darme cuenta ¡Inaudito! Si ha tragado a los dos Debo sobreponerme Iré en pos del gran Yabu-Yabu Y rescataré a Rokuma ¿Eh? ¡Has hecho trampa! ¡No vale adelantarse! Nuestros amigos corren un gravísimo peligro ¿Y de veras es tu principal preocupación? ¡Yo primero! ¿Acaso no has hecho trampa tú ahora? ¡Sin vergüenza! La que acaban de irar, Dios mío Yo pensaba que esto iba a ser algo más tranquilito Algo de música y tal ¡Qué cabezotas! Ojalá no hiciesen caso Necesitamos que abran la puerta Pero a este ritmo nunca va a ocurrir Estamos de decoración aquí, ¿eh? ¡Eh! ¿Y esto es de Rondon? ¡Vaya desastre! El gran Yabu-Yabu ¿No se ha dirigido al curso alto del río? ¿No es ese área donde se ha ido a esta región? ¡Hostia! No me jodas Sí, está en esa zona ¡Ay, miedo! Me da lo que pueda pasar ¡Hostia! ¿Que se va a cargar la región? ¡Buah! Lo que voy a decir Que el tema de cuando han sacado los instrumentos Y todo eso Me ha recordado a ¿Cómo se llama este juego? Al Al Link's Awakening, tío En plan, cuando Todo el tema de los instrumentos tal De que suena el compás Me molaba esa parte Y pensaba que ese era algo parecido Pero me han tocado tan Penoso, tío Pero vamos De culo ¡Oh! Vale, vale, vale Continuamos ¡Hostia! ¡Uah! ¿Ese es DRAD? Bien Es el líder ¡DRAD! ¿Esa no era la voz del líder De los Zoras Fluviales? El grito parece Provenir de aquella dirección ¿De la derecha, supongo? Sí, sí Por aquí ¿Por aquí? ¿Iba? ¿Eh? Pero ¿Arriba o...? No sé si es En la zona de la... No, aquí no es O sea, es por... Íbamos un buen camino Por aquí Por aquí, supongo ¿Eh? Lo he perdido, ¿eh? Espérate A lo mejor es por aquí Por esta cuevacita de aquí atrás Que encontramos En el anterior capítulo Puede ser ¿Qué coño? ¿Por qué me han tirado? Ahora ¿Será por aquí? Ahí es Vale, vale, vale He acertado ¿Qué ha pasado? ¡Jo, papá! ¡Y DRAD! Descuidas Todo diría bien Me ocuparé de ayudarlos personalmente Solo debo pensar cómo Me pregunto Cómo habrá ocurrido ¡Jo! ¿De nuevo tú? DRAD y yo vinimos En pos del gran Yabuyabu Hasta llegar hasta aquí Pero se puse todo enfadado Y mi padre salió despedido Y luego la brecha se lo tragó Fue justo en ese momento Cuando hicimos acto de presencia Al instante La brecha empezó a crecer súbitamente DRAD intentaba proteger a esta pequeña Cuando acabó en huyido Sin previo aviso El gran Yabuyabu Desaparecido más Vaya liada Pero bueno Aquí está la gran celda Para entrar en esa pedazo de brecha Y arreglar Todos los problemas Que os acordáis Que al menos más que un poquito Hay que limpiar Porque la verdad es que En 10 minutos Y solo texto, texto Y lore Se agradecen parte Después del anterior capítulo Pero bueno Me apetecía un poquito de acción Debería poder crear un pantal De acceso a la brecha aquí César ¿Te importaría apartarte un poco? Como siempre Yo me aparto Y ahora tú trabajas Ay Cómo se nota Que se está grabando esto en España Bueno Que lo estoy grabando en España Uno trabaja Y el otro mirando Como debe ser Pero bueno Dicho ya esta tontería Entramos a la grita Y vamos a rescatar Adrada Así que No perdemos mucho más el tiempo Y vamos con ello Zona curiosa Percibo la presencia De mis compañeros Están atrapados Se encuentran en 5 lugares distintos Si los rescatamos a todos Podemos reparar la brecha Pues vamos Directamente a por esos 5 limoncitos Let's go Ok pues Primer grupo De limoncitos rescatados Bueno Solo había tres Pero uno El tiro de limoncitos Vale pues Vamos a por el siguiente Un pequeño zor Aquí Atrapado Vale pues Vamos a entrar en esta pequeña Mazmorrita del mundo De las sombras Que supongo Aquí es donde estará El grupo de limones Atrapado Vale Eso será para volver Así que tendré que ir Por aquí abajo Así que vamos a ver Dónde está el grupo de limones Ojo Aquí están los limoncitos Chicos Pues vamos a explotar Esto de aquí Hostia puta Que me revienta a mi Liada Vale ahora si Y rescatamos Al siguiente grupo De limones Van dos Quedan tres Ojo Me da a mi Que dentro de ese Bicho va a estar El siguiente grupo De limones Vamos tiene el mismo aura Que las sombras estas Que nos tenemos que estar Cargando todo El rato Vale pues Arreglado Y siguiente grupo De limones Rescatado Así que Ya van tres Joder tío Cada vez hay más O sea Antes fueron tres Luego cinco Aquí había como ocho Por lo menos Pero bueno Ya Siguiente grupo Rescatado Solo quedan dos Y vamos Por el siguiente Ojo Que aquí está El grandioso dread Amigo Oh Míralo Si logramos reparar La brecha Volverá a la normalidad Perfecto Pues ya pillamos El cuarto grupo De limones Y solo nos queda uno Y vamos A por el Y chicos Finalmente Último grupo De limones Rescatados Y por fin Vamos a cerrar Esta maldita brecha Y rescatar Al líder De los zoras De río Ya hemos encontrado A todos mis compañeros Dentro de este vacío Ahora podemos reparar La brecha Pues perfecto Vamos Por ello Y En teoría Ahora debería repararse Si no me equivoco Vale Baile de los limones Ah pero en este No había ni cinemática Ni nada Me acuerdo Este era Baile de los limones Y se acabó Yep Y ahora nos sacan de aquí O si es cinemática No, no, no hay No hay Vale Feito mío Ok, ok, ok Let's go Vale Sácame de aquí Bueno sí El nivelito este Que no sube apenas nada Es que Creo que me faltan como Una o dos Brechas pequeñitas todavía Me tengo que acercar Allí un momentito Ahora Pero bueno O poderilio Perdonadme Eh, Zelda Regresemos al mundo Al que procedes Vale Me sacan de aquí Y vamos a ver Cómo continúa la historia De la magnífica relación Que tienen los dos líderes De los Zor Así que Bueno, me está dejando Atónito Pate difuso Eh, no sé Qué más palabra decir Ojiplático Ojo Vale, perfecto Uff Jamás pensé Que acabaría Engullido Por una brecha Basta de lamentos Drath Debería expresarle Tu agradecimiento A esta joven Oye Menos humos Uff ¿Qué le pasa A la izquierda A ver si va a convulsionar Tío Drath A mi padre Le pasa algo ¿Qué le pasa? Ah Recordad Conmigo yo Aquella cosa horrible Me pone las agallas De punta No lo soporto Es aterrador Eh, tranquilo Cálmate un poco Ah Creo que está teniendo Un ataque de pánico En momentos como este Solo existe una opción Ojo Va a tocar el arpa Oh Qué bonito Hermoso Simplemente hermoso Y bien Uff Ya me encuentro Mucho mejor Gracias Qué bonitito Qué hermoso La música de los zoramarinos Es capaz de calmar Los ánimos más alterados En cierto modo Es como sentir la llamada De las profundidades del mar Ay Debo reconocer Que has tocado muy bien Cush Cush Estoy viendo que va a pasar lo mismo Pero en la zona de los zoras marinos Iba a ser al revés Es que lo estoy viendo completamente Que vamos a tener que rescatar a la otra Es que mira Es que lo tengo subido Fíjate Fíjate cómo va a ser eso ¿Qué ocurre? El cariño ya hubo ido a la bahía zorra Efectivamente Va a ser justo eso Tío Debo actuar de inmediato Pues ahora son estos dos Va a ser Efecto espejo Literalmente va a ser Efecto espejo Un momento Yo también voy Vale Pues vamos a tener que cerrar Otra brechita por la zona de abajo A lo mejor subimos a triuniveles Uy Casi me olvido ¿Qué pasa? Pues tú que me salvó ¿Cómo te llamas? Oh Zelda Ese nombre me suena Bueno Zelda Ya te doy la exerción En condiciones más adelante Ahora mismo tengo que ir a transcurso Supongo que se lo debo Hasta luego Ok Pues vamos A ir Estos dos de arriba Me hicieron algo No Ahora habla tri Y ya nos podemos mover Pues nada Se han marchado otra vez Aunque la verdad es que La actuación de Kuxa Ha estado muy bien Toca mejor que en solitario Vale Pues vamos a ir ya Directamente a aquella zona Pero no sin antes Pasar un momentito Pequeña pausa en el lore Para ir a la zona De la cabaña esta Para mejorarnos Supongo que yo Que el arco Es lo que nos da ahora Para mejorar O la resistencia Yo creo que la resistencia Mejor ¿No? Para combates así más largos y tal Aunque tampoco se gasta mucho Pero bueno Vamos a mejorar el arco No, no Ya me he metido yo en la cabeza De mejorar el arco Vamos a hacerlo Venga ¿Por qué no? Entramos un momentito Lo mejoramos Y salimos del tirón No quiero perder mucho más el tiempo Que luego se me alarga Innecesariamente Ahora Digo No sé por qué no me deja Vale Pues vamos a mejorar el arco Por ejemplo Perfecto Lo mejoramos Ya necesitamos luego Otras 10 para lo siguiente Pero yo creo que Nos va a dar suficiente Vamos a ver Aunque hoy Vamos a desbloquear creo yo Las bombas La teoría esta que tengo De espada Arco Y bombas Así que perfecto Arco mejorado Perfecto Acto de poder Arco de poder nivel 2 A ver Eh, sí Bueno, lo mismo que nos explicaron ya Perfecto Así que listo Y con esto ya tenemos Subiendo Así que vamos Directamente A por El tema de La bahía Zora Que de hecho Creo que no he tenido que meter Ningún corte en este vídeo O sea, me gusta bastante Porque normal en todos los vídeos Estoy metiendo muchos cortes Y en este Diría yo que estamos Yendo bastante la línea Así que me está gustando eso Porque eso significa Que no estamos Perdiendo nada el tiempo Y que va a ser un capítulo Bastante, bastante Móvilito Así que venimos por aquí Y por dónde pueden estar ¿Por aquí? Ah, la brecha está De la derecha, ¿no? Eh, no ¿Cuál es? ¿No me hay otra brecha? La zona de izquierda puede ser Lo que sea Ahí dentro del PS O sí, o no Pero bueno Voy a mirar Las dos brechas Que están más cerca Y si no unas malas Pues miramos dentro de ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? No, pues va a tener que ser Dentro de De la zona esta De De la ciudad de los Zora Marinos Te juro que cada vez que digo Zora 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 cuál Tengo que estar pensándome Eh, cuál es cuál En plan Para no cagarla En decir Este es uno Otro Eh, pues no creo Que estén aquí, ¿eh? Mmm No, no No me da La vibra, ¿eh? Voy a tener que hablar con Sí Creo que voy a tener que hablar Con el Con el chavalito este Que estaba afuera Ok Mmm Tío, antes de digo lo del corte Voy a tener que meter uno Para saber Porque no sé por dónde ir Mmm No me está gustando esto, ¿eh? Vamos a ver si es este chavalito de aquí Que esté delante, ¿no? La situación tiene mal cari El gran llave Ya fue aparecido en la valla Zora Y el líder Se ha dirigido a la zona Si este no parece ser La pequeña isla situada al este O sea Dirección, vale, ¿ves cómo tenemos que hablar por aquí? Vale, pues vamos por aquí a la derecha Pequeña isla Un momentito que lo mire Ah, esta de aquí supongo que será Vale, pues vamos a esa Pequeña islita Esquiamos las medusas eléctricas Y será esta de No, ¿esta no es? Pequeña isla No, no Aquí arriba, vale ¡Uah! ¿Esa era Drath? ¿Por qué ruña así? Vamos a ver ¡Uah! ¡Esa! Esta roca Pensa demasiado Eh, vale Ya estuvimos en esta cueva De hecho Anda, así eres tú, Zelda Pues estamos metidos en un buen lío Mi hijo y Ku Se encuentran atrapados En el interior de esta cueva Perdí de vista a mi hijo En algún momento Y estaba intentando localizarlo Cuando el gran llave Llevo apareció de improviso Ku se hallaba en las inmediaciones Y a darse cuenta De que mi hijo Estaba dentro de la cueva Decidió aventurarse en el interior Justo a continuación Cayó esta montaña de rocas Y bloqueó la entrada ¡Ay! ¡Qué infortunio el mío! No te preocupes Yo me encargo de todo Aparte de estas rocas Para poder entrar Ok, pues vamos a tener que entrar Por la entrada abajo Aunque supongo que es más fácil De decirlo que hacer Lo mismo es más eficiente Buscar otra manera De acceder a la cueva Efectivamente De eso os estaba hablando Que es que ya Aunque tratemos de hablar con él Ahora no nos escuchará Tiene demasiadas preocupaciones En mente Quizás si entramos en la cueva Y rescatamos a los otros Nos presta atención Vale, lo he dicho Que como ya estuvimos aquí En el anterior capítulo Podemos saber Que aquí está la entrada O salida O como lo quieras mirar Y ya solo hay que entrar por aquí Me voy a poner el tiburón Porque por aquí dentro Había varios enemigos Y la verdad que así Me quito el problema de encima Ok, vamos a ver Si no se nos complica el asunto Porque creo que En el anterior capítulo Se nos complicó bastante En esta zona Bueno, no mentira Voy a tener que ponerme El quebrillo, tío Si no, no veo Tres en un pijo, tío Eh, aquí está Turbovisal Ok, por aquí No, sin salida Eh, aquí Ataca Ataca Muy bien Ataca Muy bien Perfecto Limpiado por aquí Por aquí nada Por aquí tampoco Hostia Con ese no he contado La verdad El cofre que ya cogimos Hostia Este No he contado con él Perfecto Pasamos de él Total Nada interesante De este también pasamos Ya creo que salimos por arriba Y que ya es donde están Tanto el pequeñín como Cush Así que perfecto Cálmate, pequeñín No me cabe la pena duda De que alguien acudirá A nuestro rescate Ay ¡Uah! Oh Eres la joven que vi antes ¿Has nadado mientras sorteabas Todos esos monstruos Para llegar hasta nosotros? Inaudito Ahora es blanca, tío No sé por qué antes La veía azul Y ahora se ve más como palga Me gusta más así La verdad El blanco y el dorado Combinan muy bien Comprendo Pareces una persona muy capaz Teníamos la esperanza De huir a través de esa vía ¡Buah! Más cruzar el túnel acuático Resultaría sumamente peligroso Así que debemos hallar Otro modo de escapar Creo que voy a tener que Efectivamente Apartar algo con La Con el enlace Como ves Esa enorme roca Nos bloquea el paso Yo he tratado de empujarla Y de tirar de ella Repetidas veces Pero ha sido inútil Ok ¡Buah! Nunca saldré de aquí Lamento enormemente Tener que perderte esto Ileana Pero podría socorrernos ¿Vale? Déjame el control Ahora va a hablar Otra vez No, perfecto Pues me dan el control Venimos por aquí Y ahora sí que sí Nos enlazamos Movemos la piedrecita Y ahora sí podemos salir De aquí ¡Oh! La roca ¿Ya salimos fuera? No, dentro Ha retirado la gigantesca roca Ahora seguramente Podamos huir de la cueva Quizás ya sea hora De que conozca tu nombre Zelda Me resulta extrañamente familiar Bien Zelda Gracias con tu ayuda De todo corazón ¡Ah! Bueno, Drath parece que también Ha echado las olas ¡Adentro! Tu hijo tiene que estar en la cueva ¡Sí! ¡Hijo mío! Menos mal que estás bien A ver ¿Drath? ¿Aquí se debe tu presencia aquí? ¡No es obvio! He tenido que salvar mi deuda contigo Te di a una por haber salvado a mi amigo ¡Un momento! Zelda ¿De dónde sales? ¡Ay! ¡Sniff! Calma, hijo Calma, hijo mío Estás a salvo Ya podemos aprender El regreso al exterior ¡Jo! ¡Sniff! Ya no hay nada que temer Puedes respirar tranquilo El pobre de ella Está muerto de miedo Solo hay una cauda Que sea capaz de devolverle el valor ¿O va a sacar La corneta esta, tío? Ahora suenan bonito, tío Ahora sí suenan bien ¡Ay, pequeñín! ¿Te ha gustado? ¡Ya me siento más animado! ¡Gracias, señor! La música de los Zora Fruilares confiere el valor A quienes están atenazados Por el miedo ¡Ay, qué lindo, tío! He de reconocer el mérito Tu actuación ha sido bellísima, Draft Jamás pensé que tu música Lograría infundir tanto ánimo Bueno, tú hiciste lo mismo por mi amigo Así que me he limitado A volverte el favor Antes no tuve la ocasión de decírtelo Pero tu actuación también fue sublime Oh, no tuve nada de especial Es un poco raro Que nos dediquemos tantas alabanzas De repente ¿Eh? ¡Qué bonito, tío! Es que estas son las partes Que me encantan de los videojuegos Y de las historias y de todo, tío Ay, he estado pensando, Draft ¿Y si acordamos una trégua y nos ayudamos mutuamente? Me has leído la mente Iba a sugerirte exactamente lo mismo ¿Ahora hablarán conmigo o no? Entonces, quede acordado Lo cierto es que contar con tu pollo Nos resultará inestimable Y ahora hablo yo Menos mal Joder, pensaba que Zelda tenía complejos de link Y no hablaba ¿Deseas que actuemos a dúo en el refugio de Jabu-Yabu? Has dicho que te llamas a Zelda, ¿verdad? Pero, Zelda Debe disculpar que ignoremos tu petición en estos momentos Pero nuestra prioridad es ir en post del Gran Jabu-Yabu En realidad, quizás no sea mal idea Hacerle caso a Zelda y pasarnos por el refugio ¿Disculpa? Y mientras estabais atrapados aquí Vi a pasar al Gran Jabu-Yabu Nadando en dirección al norte Quizás esté agotado tras sembrar el caos Y haya decidido retirarse a descansar en su refugio Es posible Lo cierto es que suele tener un carácter muy afable Ese comportamiento frenético es muy poco propio de él Zelda Eh, Zelda Eh, Zelda Accederemos a tu petición Accederemos de inmediato al refugio de Jabu-Yabu Reúnete allí con nosotros Perfecto, pues vamos para allá Y ahora sí que sí Toca entrar en la tercera mazmorra de este juego Ay, nosotros también hemos de partir Gracias nuevamente por ayudarnos Eso, muchas gracias Ay, que me encanta Este juego tiene eso Que te hace conectar mucho con los personajes, tío Y es verdad que a lo mejor alguna misión puede ser muy repetitiva y tal Pero te hace conectar mucho con los personajes Y eso es algo que Hay muchos juegos que le cuesta hacer, tío Y a mí me sacan Estas historias Y era una tontería Era simplemente rescatar a un niño y tal Pero, tío, me ha sacado una sonrisa, tío Y es algo que me encanta en los videojuegos Y es algo que simplemente es inestimable en muchas situaciones Ya vamos para adentro Y supongo que ya se nos abrirán las puertas Y pasaremos a la acción de este capítulo Sigamos directamente con lo bonito Con lo bueno Y con lo interesante Uy, ¿qué ha pasado? Mira, la voy a tener que quitar piedras Sí ¡Ah, Zelda! ¡Hustia! ¡Hustia! Sí Me van a tener de quitar piedras, eh Al final es cierto El Gran Yabu Yabu está devuelto en su refugio Necesitas atravesar esa puerta ¿Verdad, Zelda? Nada me agradaría Más que tocar a dúo para que se abrise Más me temo que uno de los altares Está gravemente dañado Quizás a causa de la ira del Gran Yabu Yabu Así es las cosas No podemos celebrar nuestra actuación ¿Alguna forma habrá de dejáramos altas en condición otra vez, no? No tenemos que pensar Quedarnos aquí, eh Elucubrando Tío, ¿por qué usan elucubrar? Nadie usa elucubrar en España, tío Bueno, ni en el mundo entero Será inútil Hemos de empezar por lo verdiente importante Retirar las piedras Pues nada, quitar piedras Ok Enlazamos Quitamos ¿Esta la tengo que quitar? No Eh, enlazamos Quitamos Ah, está aquí Venga, otra por aquí Y la última La colocamos La colocamos Por aquí Venga Toquen Venga Al ritmo de ya Al ritmo de ya Lo quiero ya Venga, toquen Música para mi oído Venga Magnífico Llega Podemos actuar Bueno, además Toquen Resulta Inestimable Zelda Vamos a dar una actuación Espectacular Verás Ok Venga Deletadme Y esta vez Quiero escuchar Una buena actuación Venga Ojo Ok Y Música maestro Wow Simplemente Wow Tío, es que O sea De por sí La música de los celdas Suele ser increíble Pero es que Si lo meten bien O sea, si una buena música La meten en momentos Buenos como este Increíble, tío Oh Ha sonado totalmente distinto A cuando tocaran En la plaza del estuario ¿Cuál sería el motivo? Quiero decir Que sería tan divertido Tocar a dúo Uy Has estado increíble Jejeje Tu actuación También ha sido bella Dread No lo entiendo Yo he tocado en dúo antes ¿Qué ha cambiado? En fin Sea lo que sea Ambos parecen muy contentos Siempre Es siempre mejor Tocar con un amigo Darad Quisiera hacerte Mis más sinceras disculpas Lamento haber sido Tan desconsiderada En el pasado Cush Lo mismo digo Perdóname Perdona que me portase Tan mal Qué bonito, tío Es que las historias De Zelda Tienen ese algo, tío Tienen eso Que te devuelve La vibra, tío No sé Es muy difícil de explicar Zelda Me disculpo también contigo Por haberte hecho esperar Como puedes comprobar Ya se ha abierto la puerta Gracias, tío Al final todo salió de maravilla Bien Ha llegado el momento De pasar a la acción Y vamos a ir en pos Del gran Yabu Yabu Sin más dilación ¡Eso mismo! Listo Pues nada Vamos para allá A ver si la brecha No se traga a los dos ¿No? A mí no me daría, la verdad Estimado Yabu Yabu Algo me da mala espina Desde que la furia Se ha apoderado Del todo ha ocurrido Todo lo ha ocurrido Resulta extremadamente sospechoso Zelda Fíjate en su aspecto ¿Crees que podría ser un impostor Que haya marquillado la brecha? ¡Bingo, Trey! ¡Bingo! ¡Venga! ¡Dale acción! ¡Dame templo ahora! ¿Un impostor? Ahora que lo dices Tiene sentido ¿Un impostor? ¿A qué te refieres? Bueno Eh, bueno Es lo que ha dicho La cosa redonda Que flota al lado Ah, pues claro Como habrá estado Dentro de la brecha Es capaz de Es capaz de verme Comprendo Tu afirmación Suena escaballada Más ahora No es momento Para cuestionársela Si estamos ante un impostor Debemos darle Un aburro tundo Así saldremos de dudas ¿Estás en lo cierto? Rápido El tiempo apremia Eh Vale, supongo ¿Tengo que atacar? ¿O me va a tragar? Te seguiremos ¡A la agua! ¿Se va a liar El asunto aquí o qué? Oh, oh ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? No podemos ir contigo Mierda Esto no me gusta, eh ¿Celda? ¿Puedo crear un portal De eso? La brecha es justo Detrás del pez Aunque ahora mismo Sería muy peligroso Será mejor que te ocupes De calmarlo primero ¿Calmarlo? Si no me calma ¡Hostias, antes! ¡Hostia! Hostia, la que me va a meter Coleguita ¡Ah, ah! ¡Escualante, ataca! ¡No ataques! ¡Que te pintan la cara! ¿Tengo que enlazarme algo? ¿Qué hago aquí ahora? ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! Tengo una idea Bomba ¡Uh, correcto! ¡Espera, espera! Eh, mueve espada china Si me han puesto eso Puedo mueve espada china ¡Yep! ¡Correcto! Vale, me recuerda como al Link, tío ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Octorox! ¡Ah, medusa! ¡Bien! ¡Cárgatelos, cárgatelos! ¡Ataca! Vale, ya hay que tener cuidado Estamos a esperar a que vuelva a absorber Vale, me voy a poner ya los peces bomba Ok, ok, ok Hola, chiquitín ¿Te calmas ya un rato? ¿Absorbes? ¡Absorbe! ¡Toma, bomba! ¡Bomba! Y ahora Eh, modo espadachín Ok, ya está Sí, ya está ¡Uh! Está guapo, eh La mecánica Me ha recordado al reízo dongo De bloquerina, tío Ha estado más molado, eh ¡Está aquí, tío! Es verdad, claro No sé, pensaba que iban a estar dentro de la brecha Me mola, tío Me mola Pues ya solo me queda cerrar la brecha Para terminar el capítulo Digo terminar, pero bueno No va a ser algo cortito, ¿no? Creo yo ¡He pasado un miedo tremendo! ¡Inago! ¡Cuánto me duele oírte decir eso! ¡Rogma! Mis más enteras disculpas Ha habido angustiosos momentos Simplemente porque Ansiabas protegerme con todo tu empeño ¡Oh! Todo ha tenido Todo ha tenido un final feliz Es lo que cuenta Además, verte sana y selva Es suficiente para que se me olvide el mal trago ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Cime! Oye, Drath ¿Has hecho las paces con Kush? Han pasado muchas cosas En vuestra ausencia Pero en resumidas cuentas Sí Hemos estancado nuestra disputa Efectivamente Y todos se los debemos a la edad ¡Qué gran noticia! ¡Es genial! ¡Qué alborozo! En cierto modo Es casi... Eh... Casi ha merecido la pena Que el gran Yabu-Yabu Me engullese ¡Jeje! ¡Perfecto! Pues solo nos queda cerrar La gran brecha que está ahí Ahora que mencionas Al gran Yabu-Yabu Si durante todo este tiempo No era más que un mero impostor ¿Qué ha sido el verdadero? Puede estar la brecha Sí Puede estar el portal de acceso Quizá la brecha lo ha engullido La brecha Si eso es cierto No creo que podamos hacer nada al respecto A menos que Te la podría salvar Al verdadero Yabu-Yabu Del mismo modo que me rescataste a mí En este momento Eres nuestra única esperanza De hacer todo cuando estén tus manos Pues chicos Iba a seguir Pero visto que llevamos 40 minutos de vídeo Y que literalmente el vídeo ha sido a full O sea, no hemos parado en ningún momento Voy a dejarlo por aquí Y ya para el siguiente capítulo Vamos a por la mazmorra O sea, pensaba hacerlo todo de seguido Pero es que hemos hecho 40 minutos Que como dije al principio O cuando llevamos un rato No he metido un solo corte O sea, no hemos ido a un sitio tal O sea, ha sido todo pa, 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 pa Del tirón Pura acción Pura historia Y la verdad es que No voy a alargar algo Innecesariamente Y que se quede un vídeo de 3 horas Sinceramente Así que bueno No me rebas Y lo de siempre Si os gustan los videojuegos Tanto como a mí No quieres perderte este Y otros tantos vídeos Que vamos subiendo al canal No olvides suscribirte Y atribuir a la campanita Para que te notifiquen Cada vez que vamos subiendo Un nuevo vídeo Que además del 90% de gente Que de estos vídeos No estás suscribiendo La verdad es que soy a mí Me va a pena bastante Porque podríamos ser muchísimos Pero muchísimos más En este reino Además Si te ha gustado el vídeo Deja que me gusta Comparte el vídeo Para que me sea más gente Pues ya está ahí Coméntame ¿Qué te ha partido Este pedazo De vídeo La relación Entre ambos zoras El zora de río El zora de mar Y la gran batalla Contra el gran Jabu Jabu Dicho todo esto No me enredes más Sed felices Soy Hombre Sonreid Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!